Welcome to the temple Pasa fritos como estan Estoy llorando Siguiente toma corte en Plaqueta y acción Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí Como podéis ver, no tengo camp Porque se me ha ido la puta el foco No me funciona Intentaré arreglarlo lo mas pronto posible Pero bueno, hoy haremos Una partidilla al Battleground Sin camp, estamos con Lapato, hello Estamos con Martínez ¿Qué pasa? Hijo de puta ese, hombre Estamos con Combo ¿Qué pasa chavales? Bueno, cuando queráis le damos ya, vale? Que si no nos tiramos aquí un año Entonces le tengo la dana Ya Los suscriptores van a decir que te saque el micro La boca Ya, caemos, lo matamos, ¿no? Hola, hola, hola ¿Se lo escucha? Hola, hola Que te revienta puño ¿Cómo estás? Puto Martínez, tío Muérete, hijo de puta Hola, hola, se lo escucha yo Pegando, pegando negro en nuestro No, pero yo también ando Deschalecado Deschale... Deschalecado Yo ando deschalecado Agregarla al diccionario, por favor ¿Dónde vamos? Va a cerrar por Pochinki, eh? Te echa pesta el culo, eh Ah, Pochinki Vamos Pochinki Te echa pesta el culo ¿Llego el Uber? Llego el Uber El Uber Ah, hostia, hijo de puta Me ha hecho un egilce Lo ha matao, lo ha matao, lo ha matao Que bien ¿Por qué lo matas? Pero yo no lo quería matar, lo visto más adelante Nooo Me mata a mi amigo Yo lo fui, yo lo fui Joder, loco Ay, mátame, hija Levátame, levátame, levátame Levátame Podemos agarrar toda mía Oh, maldita sea Tírate una granada o algo No me ganes ¿Pero quién es tirar a la puta granada? Si te tienes que tirar a la granada Madre mía ¿Dónde está la granada? Ah, está allí Espérate Acércate, acércate Hasta luego, baby Que juegues tu novia también Ya Vale, vale, vale Como yo, ahí Te pones a hacer novelas Y te pones a jugar tú Ya Le hago yo Eh Eh Dios este Mis tímpanos se han muerto A ver lo que tarda mi madre en bajar Ahora se escucha de fondo como se escucha tu madre Que te quito los plomos de la casa Ya, un chanclas en toda la boca No, hay dos ruinas Hay dos ruinas, pues son arruinados Joder, que se ha quedado aquí atorado el paracaídas Eh ¿Alguien me echa una mano? No Es que estoy volando Estoy volando ¿Quién me está viendo? Es que estoy viendo que me voy a hacer Soy una avioneta, mira como vuelo Me podría haber soltado antes No Porque tiene que llover, tío Porque hace mal tiempo No, hijo de puta, que es mía Que te disparo Dámela He cogido yo las balas, cabrón Y yo la arma Que te mato La arma es mía Es mía Es mía Es mía ¡Boom! ¡Headshack! Que es mía, he dicho Venga, ya empezamos ¿Tú tienes para curarme? No ¿Cómo veo? Me ha quitado mi UCI ¿Y ahora me puedes explicar cómo me voy a curar? Con cuidado ¿Pero qué hace? Espérate, es que traes un mosquito Espera Trae un mosquito, dice el hijaputa Ya di ¡Presa, hijo de mi! ¡Presa! De verdad que c... Pero, pero... ¿Dónde? Toma, 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 toma el kit Ahí está, no quiero ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Ah, ya está escurado Yo no sabía ¿Tenía aquí o no tenía aquí? ¿Que no se ha matado? Hombre Soy una avioneta, mira como vuelo Ah, ah, ah No, Javi Va a caer turno, mira Ah, mira la forma No te estoy diciendo que sin calzones ya, hombre Sin calzones corta, miento Vas con el pene de frente, imagínate Una sartén Yo he encontrado, si la quieres Con eso se ganan las partidas Mira, le puedes una mira A la sartén A la M16 Ya no tengo pa' curarme Yo tenía cuatro Botiquines Venga, Luis, todos confiamos en ti La partida, si no, no está ganada No llega ni de coño, así no vale ni la pena Claro, pero eso te estoy diciendo Que vaya por los botiquines Hostia, no, ya llegará Me gusta estar probando de carro en carro Pero no me ando con tonterías ahí Madre, me va a dar más vueltas No ganas Va a hacer un backflip Para terminar, ¿no? Por topo chinky Con dos cojones Sí, pero el pochinky no tiene que quedar ya nadie Se va a morir Muere No llega ni de coño Sí De control, tú Sí, esa, eso Eso que ha hecho ahí Ha echado el control Que llega No llega No, no llega No llega No llega Por nada, no llega Por nada Por nada Que si llega, que si llega No pare, no pare Que si llega Mira, su cadáver Si va a llegar No, no, no inko Slee報 Follow me Follow me Espera, espera, espera ¿To llamar? Follow me Follow me Follow me Follow me Austin Follow me Lo estamos consiguiendo Está por tu medio Mira, mira, mira I am snake, follow me I am snake, follow me I am snake I am snake, follow me I am snake Ehhh Ehhhh Me está haciendo un montón de vellas Ayas, si Hemos movilizado a las masas Y esta es la revolucionaria Puta Quita puta Hola Bienvenidos al vuelo 747 del BOIN Con destino a las Malvinas Si quieren una puta llame a 334 No lo voy a creer No lo voy a creer Chavales ¿Qué? El racotirador nuevo Algo mejor Bien, ya me ha cargado Vendas Ellos no lo saben Pero tengo una cegadora Y ahora lo voy a cegar a todos Yendo en el coche Pero vale Pero todo es callado Si puede trago una arma Tu que vamos a morir No te... Corre Si se va a caer por el nivel El ventana Otro... Que tanto ladras tu hombre Dame una puta arma cabrones Venga, yo te doy Que sea la M16 que yo tengo Fuero, vamos Monta Yo tengo una mierda de luci Y ahora cantar todos conmigo En el coche de papá En el coche de papá Nos vamos todos a cegar Vamos de paseo Pi, pi, pi Y te quedas ciego No veo nada Bueno, pues me tapo, hombre No veo nada ¿Ves como venia esto? Acelera Otra vez Tira, tira recto, tira recto Recto, recto, rápido Sigue, sigue, sigue Pero es que los de atras no cegáis No, yo no, pues estaba mirando para atrás Dormo en bolas, chacho Se va a morir Se ha echado ligado por la boca Y yo Y yo Recogeme Y yo, yo, detras Help Help Van detras tuya, eh Van dos O sea, hay un coche, ¿sabes? Corre, corre Y no hay salida No llega Que no ha llegado, no ha llegado uuh Escóndete, escóndete, escóndete Pero escóndete, eh Métete ahí, méfete ahí Hostia puta, mira la vida que te has quedado Escúrrate Nada más que tengo vendas tío Más vale, he hecho que nada Nada más que tengo vendas Y ahora, ¿a dónde tienes que ir? Mira Vamos, venga, véndate cojones Es que, que lento que es para vendarse este tío ¿Tienes rojo? No Nada más que tengo venda Nada más que venda, only venda Una mira por ocho, y una mira por dos Y una mira por cuatro Puedo hacer zoom Vale Hasta aquí Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado el último mes Y que lo hayáis divertido Tanto como nosotros grabándolo Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós